En una conocida musicoterapista imparte lecciones de superación dentro de un complejo organizado por un organismo local. Con esto se busca reforzar la ayuda a las personas que tienen problemas de aprendizaje. Traspasando fronteras, motivada por la ayuda social, llegó hasta la ciudad de Guayaquil la joven Katy Guerrero, experta en musicoterapia y que se encargará de compartir su conocimiento en el complejo terapéutico de la prefectura del Guayas con los jóvenes que tienen problemas de aprendizaje. La musicoterapia es una herramienta que se utiliza en el área de la salud. La musicoterapia no es tocar instrumentos por tocar, sino que está relacionada totalmente como una manera de tratar a un niño. Es un tratamiento de salud. Según la joven estadounidense, se motivó al ver por medio de internet las labores que se realizan en la provincia mediante el Centro Integral de Equinoterapia. Esto la hizo venir inmediatamente. La musicoterapia tiene un efecto positivo en las personas. Por ejemplo, personas adultas les ayuda mucho en el tema de las técnicas de relajación. También ayuda mucho la música en los niños con discapacidad. Por ejemplo, niños con autismo los ayuda a relacionarse los unos a los otros. Les ayuda en sus funciones de comunicación. Ellos aprenden a relacionarse a través de la música con otros niños. En los próximos días regresará a su país con la satisfacción de haber cumplido con su objetivo de ayudar al prójimo. Julio César Saona, 24 Horas.